Bien, buen día. Les saluda Yaritza Turcio, médico residente de cuarto año del posgrado de radiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema a discutir hoy es un tema muy amplio de linfoma. Hablar de linfoma es hablar de un grupo heterogéneo de enfermedades con diversas manifestaciones, tanto clínicas, radiológicas y con distintos estirpes, tanto por subclasificaciones inmunohistológicas, citogénicas, que tienen un espectro de malignidad también sumamente amplio, con condiciones de respuesta distintas. Inicialmente tenemos que comprender que las neoplasias de las células sanguíneas pueden afectar desde manifestaciones de tipo leucemias, linfomas, neoplasias de células plasmáticas, neoplasias histiocíticas, entre otras. Entendido esto, es importante comprender el concepto de la diferencia entre un linfoma y una leucemia. El linfoma en general es la segunda neoplasia hematológica más frecuente. La diferencia radica en el tipo de compromiso, dado que el compromiso para linfoma, si bien son neoplasias de los linfocitos, son las neoplasias de los linfocitos, este compromiso es extramedular. Los linfomas están conformados por este tipo de células especiales, los linfocitos en sí son células sumamente particulares, dado que deben modificar su estructura para poder diferenciarse en linfocitos B, en linfocitos T o linfocitos GNK, de acuerdo a su tipo de receptores antigénicos. Dentro de toda esa ontogenia pueden modificarse en las distintas etapas de diferenciación que son factores que condicionen mutaciones o alteraciones en su estructura genética para el desarrollo de neoplasias. Es así que el compromiso neoformativo de las células linfocitos puede darse en cualquier parte de nuestro sistema linfático. Recordemos que tenemos tejido linfático en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entiéndase que incluso el tejido linfoide asociado a las mucosas es el órgano inmunológico más grande del cuerpo. La afectación por el compromiso linfoproliferativo puede darse tanto de forma focal, multifocal o difusa. Cuando tiene predilección por afectación focal, el compromiso generalmente es limitado a las regiones canglionares y la afectación multifocal puede ser como parte de una enfermedad diseminada tanto a otras regiones nodales o linfáticas o a órganos sólidos. Algunas premisas que debemos tener en cuenta es cuál es el papel del radiólogo, ¿verdad? El objetivo particular de esta clase y de hablar del linfoma no es tanto conocer el desarrollo de la fisiopatología, sin embargo es algo con lo que debemos estar familiarizados en todo nuestro proceso de formación, sino cuál es el papel del radiólogo y cuál es nuestro papel como estudiantes del posgrado de radiología a la hora de redactar los informes, ya que estos deben tener parámetros objetivos que respondan a cuáles preguntas. ¿Qué debo informar? ¿Cómo debo informarlo? ¿Cómo debo medirlo? ¿Y qué parámetros de respuesta debo considerar en los estudios controles? Inicialmente la etapa que realizamos es la evaluación del estudio inicial. Este estudio inicial define una estadificación. A partir de esa estadificación vamos a evaluar criterios de respuesta. Entendido básicamente las nociones básicas sobre la ontogenia del desarrollo de los linfomas y las diferencias con otro tipo de neoplasia de células hemáticas, asimismo la diversidad de compromisos que pueden existir, vamos a tener en cuenta algunos datos estadísticos. En general, linfoma es la segunda neoplasia de células hemáticas en orden de frecuencia precedida por las leucemias. Los casos nuevos estimados para este año oscilan en 77.240 con una supervivencia relativa a cinco años de un 72.7%. Las muertes estimadas incluso existen, a pesar de todos los avances, tanto en el diagnóstico, evaluación de respuesta, nuevas terapias, se ha logrado una ligera disminución en el índice de mortalidad, pero hay una estimación que básicamente el 50% de los pacientes que padecen linfoma van a morir por ese padecimiento. Por eso, cualquier esfuerzo es válido, tanto desde nuestro papel en la evaluación de respuesta objetiva, así como las terapias definidas por sus oncólogos tratantes. El porcentaje de todas las muertes por cáncer está estimado en un 3.3%, que no es despreciable. Hay una clasificación general, se preguntarán ustedes, es otra de las preguntas que nos podemos hacer en la marcha del estudio del linfoma. ¿Por qué es importante determinar si un tipo de linfoma es Hodgkin y no Hodgkin? Esto parte de diferencias abismales entre ambos, debido a que tienen distintos grupos etarios de afectación y algunos factores condicionantes especiales. Hablemos del linfoma tipo Hodgkin. El linfoma tipo Hodgkin tiene predilección por la edad mediana, llámense pacientes de la segunda o tercera década de la vida. Sin embargo, hay que tener en consideración que en países como el nuestro, de vías de desarrollo o subdesarrollados, el espectro de manifestaciones inicia incluso en menores de 5 años o menores de 10 años. Es por eso que podemos tener pacientes pediátricos con linfoma Hodgkin. Tiene otro pico de incidencia en la tercera década de la vida. Y otra consideración especial con el linfoma Hodgkin es el tipo de afectación ganglionar. Este tipo de linfoma tiene predilección por las estructuras arriba del diafragma, llámese cuello y tórax. Por ende, vamos a tener generalmente compromiso nodal o ganglionar que comprometa los niveles cervicales o mediastínicos. Asimismo, se estima que en menos del 3% podemos tener manifestaciones por debajo del diafragma. Por eso, cuando nos llegue un paciente en edad pediátrica, un paciente 20 añero, 30 añero, con compromiso por arriba del diafragma, nosotros vamos a considerar que probablemente estamos frente a un linfoma de tipo Hodgkin si no nos lo refieren en la indicación médica. Otra de las consideraciones, y realmente la más importante, es enfocada en la estirpe histológica, dado que el linfoma Hodgkin, menos del 1% de sus células son malignas. Y tiene otra diferenciación celular caracterizada por infiltración de neutrófilos, eosinófilos, eosinófilos y otras células inflamatorias, pero característicamente tiene dos tipos celulares que le dan su nombre. Si estas son mononucleadas, se denominan células tipo Hodgkin. Y a su derecha, observan una morfología celular binucleada como ojos de búho, entre comillas, denominada como ojitos de búho, que son las células características del linfoma tipo Hodgkin, denominadas células de Ries-Therberg. Entendido esto, otra de las consideraciones que se debe tener es que a la hora de informar este tipo de linfoma, hay una consideración especial para definir tratamiento y es el tamaño de la lesión. En estos casos se habla de enfermedad voluminosa con puntos de corte que van cerca de 10 centímetros, o sea, se considera enfermedad voluminosa mayor a 10 centímetros. Y otra consideración especial con el linfoma Hodgkin es, en cuanto al tamaño, si este supera un tercio del diámetro torácico. Entendidas esas premisas del linfoma Hodgkin, el linfoma no Hodgkin tiene predilección por edades, aumenta el riesgo a partir de los 45 años, pero tiene predilección en mayores de 60 años. Esta tiene un compromiso multivariado desde afectación nodal hasta afectación extranodal como manifestación de enfermedad diseminada. Asimismo, compromete, por ende, tanto por arriba como por debajo del diafragma. Y otra consideración especial es que generalmente tienen mayores grados de malignidad. En general, el compromiso por linfoma puede ser indolente como un ganglio, una adenopatía indolente que curse por un tiempo prolongado sin diagnóstico, así como manifestación agresiva clínicamente que lleve rápidamente a la muerte al paciente afectado. Este video es tomado de la... Es una lista de más de 50 subtipos de linfoma. Es un dato que difícilmente podemos tomarlo en consideración a la hora de realizar una evaluación de un estudio de imagen. Por ende, solamente se las quise mostrar dado que es la nueva clasificación y los cambios establecidos del 2008 al 2016, pues generalmente van dados por aspectos moleculares. Esto tiene amplia relevancia a la hora de definir tratamientos y pronósticos del paciente. Estos van a tener subclasificaciones de acuerdo al estirpe celular, al inmunofenotipo, si es de células B, si es de células T, si este linfoma es de células grandes, de células pequeñas. Pero, para fines prácticos, se ha resumido en un artículo de Radiographics las características clínicas de los tipos de linfoma más frecuentes y más adelante los estudiaremos. Las modalidades diagnósticas, pues son amplias para el estudio de linfoma. Partimos de un estudio inicial generalmente ecográfico en donde buscamos adenopatías aumentadas de tamaño. Los cambios infiltrativos por células linfocíticas generalmente hacen que el ganglio pierda su morfología habitual, que es ovalada con presencia de aire graso, y se produce reemplazo del tejido por infiltración linfocítica que da un aspecto pseudoquístico. Asimismo, puede presentar índices de resistencia elevados, altamente elevados, dada la alta vascularidad que estas presenten. Algo característico es que dentro de nuestro papel en el servicio de radiología está la realización de procedimientos de intervención como toma de biopsias. Puede ser que un paciente llegue a indicación de punción con aspiración por aguja fina para un estudio citológico. Sin embargo, el estudio de elección para un trastorno linfoproliferativo es una biopsia excisional. Por ende, nuestro papel está en informar cuál es la neoplasia más significativa y la localización de ella para poder orientar al cirujano que va a hacer resección de la pieza. Si bien llega una neoplasia, una indicación, perdón, a nuestro servicio de punción por aspiración con aguja fina, pues realmente no podemos rechazar de entrada el procedimiento, sino que una vez que llegue con ese diagnóstico, sugerir que se debe ampliar el estudio con una biopsia excisional. Porque recordemos que dentro del diagnóstico diferencial están enfermedades granulomatosas que condicionan adenopatías, enfermedades infecciosas de cualquier tipo, mononucleosis, entre otras, así como enfermedades autoinmunes. Otro de los papeles a considerar es el papel de la radiografía de tórax, que si bien es poco sensible y poco específica, el papel tiene más que todo implicación en el seguimiento, sobre todo en el paciente pediátrico, porque generalmente se enfrentan a enfermedad voluminosa que sí puede ser caracterizada mediante radiografía torácica en cuanto a tener en cuenta disminución de la radiación en estos pacientes. Los estudios de elección en la actualidad están resumidos a la tomografía contrastada, resonancia magnética, y tomografía, estudios moleculares con tomografía por emisión de positrones con el marcador molecular de fluorodesoxiglucosa 18. Dos estudios que ayudan en la estadificación y hay clasificaciones ampliamente detalladas son tomografía, que tiene utilidad desde los años 70-80, desde su aparición, y en el 2007 se introdujo la tomografía por emisión de positrones que permite una mayor caracterización dado que es un estudio funcional. La tomografía es nuestra herramienta, entonces, esa es la modalidad diagnóstica que más estudiaremos en esta clase. Sin embargo, muchos tendrán oportunidad, ojalá la mayoría lleguemos a tenerla, de poder tener contacto con este tipo de modalidad del PET-CIP. Ya se introdujo en nuestro país y uno de nuestros egresados del posgrado, pues tiene la oportunidad de realizar este tipo de estudios en el seguimiento y evaluación de respuesta de pacientes con linfoma. Dado que es un estudio funcional, pues permite mayor caracterización y sobre todo, tiene un amplio papel en la evaluación de regiones extranodales, como por ejemplo, médula ósea, piel, resto de tejidos blandos, entre otras. Y la resumancia magnética tiene un mejor papel en la evaluación neurológica, sobre todo cuando existe compromiso por linfoma del sistema nervioso central. Entendido esto, debemos saber que cada una de las herramientas con que contamos es valiosa a la hora de realizar un diagnóstico de un trastorno linfoproliferativo. Algo también que no podemos desestimar es esta tabla tomada de un artículo reciente del 2018 para la evaluación del linfoma y es sobre la avidez por fluorodesoxiglucosa 18 de los subtipos del linfoma. ¿Por qué tiene amplia importancia? Porque a la hora de referir a un paciente a un estudio de PET-CT vamos a tener en cuenta aquellos que son ávidos por dicho marcador molecular. Si se fijan, algunos tienen una avidez del 100%, por ende tienen predilección en tener su evaluación por PET-CT con dicho marcador. Aquellos que tienen un decrecimiento en la captación del mismo pues no tiene como objetivo la evaluación por PET-CT. Llámense linfomas linfomas de tipo MALT que son los que van asociados al tracto digestivo o linfomas de células T anaplásicos cutáneos primarios. Otro de los aspectos a tener en consideración también es que en el adulto cerca del 80% de las neoplasias van a ser de estirpe o inmunofenotipo tipo B y en el paciente pediátrico pues más del 60% van asociados a subtipos de tipo T. Antes de realizar la evaluación de un estudio de imagen tenemos que estar familiarizados con las regiones nodales y extranodales. Regiones nodales son aquellas que tienen grupos ganglionares afectados sean por afectación focal única multifocal o incluso por afectación difusa con formación de conglomerados. Las regiones nodales están definidas desde la región proximal en el anillo de Gualdeya región cervical con todos sus niveles región infraclavicular axilar pectoral iliar mediastinal región epitroclear y braquial y algo a tener en cuenta es que el vaso está incluido en afectación nodal por ende cuando haya compromiso esplénico debemos definirlo dentro de un compromiso ganglionario ganglionar o nodal dentro de otro subgrupo ganglionares están los grupos paraórticos mesentéricos ilíacos inguinales femorales hipoplitios las regiones extra nodales son el resto de tejidos que cuentan con tejido linfoide como medula ósea sistema nervioso hígado todo el tracto digestivo la piel gónadas anexos oculares riñón útero y bulky que se refiere generalmente a masas de gran tamaño cuál es el papel del radiólogo x residente x radiólogo recibe a un paciente para un estudio ecográfico para un estudio de ultrasonido de cuello ultrasonido de abdomen o una evaluación de radiografía de tórax inicialmente tenemos que identificar que estamos frente a un compromiso nodal o extranodal hay que tener en cuenta que el espectro de manifestaciones por imágenes es tan variado que generalmente llegamos a este diagnóstico por exclusión de enfermedades infecciosas exclusión de enfermedades de otros estirpes neoformativos pero una vez que identificamos un hallazgo patológico procedemos a sugerir diagnósticos diferenciales dentro del diagnóstico una vez establecido procedemos a la estadificación aquí me quiero detener en que generalmente por limitaciones institucionales limitaciones de tiempo generalmente el avance en el diagnóstico del paciente va como todo de la mano de la mano le pido el estudio de imagen de la mano le gestiono la biopsia de la mano le doy tratamiento en muchas ocasiones cuando llegan en etapas muy agresivas por ende la estadificación para cualquier neoplasia debe partir del diagnóstico que yo reciba un diagnóstico de linfoma si no tengo diagnóstico mi papel está en aproximarme en la medida de las posibilidades a realizar las mediciones establecidas por los estándares internacionales para que una vez que se realice el seguimiento puedan tener parámetros de referencia pero si en un plano ideal tenemos un diagnóstico y llega estadificación pues tenemos que valernos de los sistemas de estadificación que existen y poder dar evaluación de respuesta de acuerdo al seguimiento establecido por el médico tratante para dar seguimiento posterior mediante un estudio basal no es lo mismo estadificación que evaluación de respuesta la estadificación es el punto de partida es la punta de lanza para poder evaluar respuesta después del tratamiento los tratamientos son diversos en la actualidad se cuenta con tratamientos desde quimioterapia radioterapia terapias inmunológicas que permiten distintos tipos de respuesta pero todos ellos todos estos criterios de respuesta pueden ser evaluados por dos líneas tanto por tomografía contrastada como por PET-CT de forma intencional dejé sin traducción tomé tal cual de este artículo de radiographics donde resume las características de los linfomas más frecuentes esto con fines de no modificar y dado que la información es amplia sin embargo vamos a comprender algunos puntos específicos sobre todo en los linfomas de tipo Hosking si se fijan afecta edades medianas pero teniendo la consideración que en nuestros países pobres por factores socioeconómicos factores inmunológicos y de comorbilidades tiene generalmente un pico en edades más tempranas esto el linfoma Hosking constituye el 10% de todas las neoplasias de tipo linfoma algo característico también es que antes las estadificaciones incluso pedían la presencia de síntomas síntomas denominados de tipo B estos síntomas de tipo B son fiebre fiebre inexplicable generalmente mayor de 38 grados pérdida de peso de más del 10% en 6 meses inexplicable también y sudoración nocturna esto incluso tiene mucha significancia en la actualidad pero en este tipo de linfoma el 25% de estos pacientes llegan con compromiso con síntomas de tipo B otra de las características es que a menudo afecta cuello y afecta mediastino típicamente tiene amplia avidez por la fluorodesoxiglucosa así que es un estudio que podríamos referir a quien tenga las posibilidades económicas podemos referirlo a un estudio por PET-CT y el pronóstico es lo más importante recuerdan la consideración inicial que menos del 1% está constituido por células malignas por ende tienen una amplia supervivencia de más del 90% el el objetivo es la cura con el linfoma Hodgkin el resto de los linfomas pues son linfomas de tipo no Hodgkin los linfomas no Hodgkin van a depender de las estirpes celulares les mencionaba que el 80% suelen ser linfomas de tipo B con subdenominaciones de acuerdo al tipo de inmunohistoquímica y morfologías diversas citopatológicas el linfoma difuso tipo B es el más frecuente quiero resumir en que todos los linfomas no Hodgkin parten a partir de los 60 años si pueden observar además que tienen diversos tipos de captación de fluoro de oxiglucosa que tenemos que tener en consideración a la hora de referirlos sobre todo los linfomas de células del manto de zona marginal no tienen amplia avidez entonces no tienen mucha utilidad sobre todo en linfomas del tubo digestivo y miremos el pronóstico de estos pacientes para es menor que los linfomas Hodgkin hablamos de un 20 a 40% un 20 a 60% con sobrevidas generalmente de manejos reservados para mayores de 10 años y hay otros más agresivos que llegan a tener supervivencia generalmente no no mayor a 7 años en orden de frecuencia tenemos subtipos de linfoma más frecuentes como linfoma folicular linfoma de la zona marginal linfoma linfocítico de células pequeñas crónico o leucemia linfocítica si se fijan los grados de afectación son diversos pueden ser por ejemplo el linfoma folicular que es el que tiende a ser generalmente subdiagnosticado porque suele ser asintomático llega un paciente con una adenopatía indolente pero hay otros que tienden a tener manifestaciones más diversas por ejemplo el linfoma de la zona marginal puede tener compromiso meramente esplénico compromiso nodal o del tejido linfoide asociado a mucosas mucho cuidado con este tipo de linfoma el linfoma de células pequeñas el linfoma linfocítico de células pequeñas porque en muchos casos el paciente puede llegar solo con linfocitosis a un estudio de extensión y nosotros decir no, no tiene hallazgos pero en esto cabe mencionar las adenopatías que no son medibles según las clasificaciones o sea aquellas menores de 15 o menores a 10 milímetros dado que en muchos casos ganglios de pequeño tamaño pueden estar comprometidos ¿por qué es un reto diagnóstico el linfoma? por el gran factor que ha sido redundante dado que tiene un espectro amplio de manifestaciones radiológicas es un gran simulador si se fijan dentro de todos los diagnósticos diferenciales generalmente no podemos desestimar el linfoma este tiene amplia relevancia distinguir entre un paciente inmunocomprometido y en un paciente inmunocompetente un ejemplo de esto es que en el sistema nervioso central el linfoma en un paciente inmunocompetente tiene formación de masa una masa homogénea con amplia restricción en difusión altamente captante del medio de contraste y que generalmente es tan hipercelular que se ve en estudios ponderados en T1 o en tomografías simples tiende a tener una unas relaciones nucleocitón plásticas altas que hacen que sea hiperintenso o hiperdenso según la modalidad diagnóstica sin embargo en el paciente inmunocomprometido es un reto diagnóstico aún más porque puede presentarse como masas necróticas heterogéneas con realces anulares que simulan glioblastomas multiformes por ejemplo aquí tengo tres espectros de manifestaciones de pacientes diagnosticados por linfoma y el problema es en este caso tiene una manifestación como una masa de localización posterior a nivel del pulmón izquierdo que incluso tiene un una podríamos hasta entrar en un diagnóstico de neumonías redondas tiene un broncograma definido en muchas ocasiones puede manifestarse como consolidaciones no resolutivas el linfoma por eso aquellas neumonías que no progresan aquellos pacientes con con cultivos negativos hay que tener mucho cuidado porque el linfoma dado sus características envolventes que respeta los vasos que envuelve las estructuras que afecta puede tener manifestaciones que puedan pasar inadvertidas luego tenemos otro tipo de compromiso linfangítico en donde se disemina a través de los septos inter e intraloguliares como un compromiso retículo nodular y en este caso pues el diagnóstico diferencial también es amplio y debemos partir que debemos antes realizar descarte de otras patologías otro ejemplo de un linfoma confirmado todos estos tomados de un artículo de radiográficx al final les tengo las referencias para que puedan hacer revisión y si les sugiero que lo hagamos de cada uno de los artículos revisados en este caso vemos que tiene un paciente un amplio historial de consolidaciones aparentemente neumónicas no resolutivas con nódulos de márgenes irregulares que pueden ser de características infecciosas sin embargo ante la no resolución del proceso patológico fue sucedido por un estudio histológico que confirmó un compromiso del linfoma entendido el espectro amplio y la gran simulación de otras enfermedades que puede darnos el linfoma tenemos que tener en cuenta aspectos de un diagnóstico integral qué pacientes tenemos que tener ojo para poder definir que están frente a un riesgo de compromiso del linfoma son aquellos que cuentan con factores de riesgo sean infecciosos antecedentes de tratamientos o mutaciones es así que muchos pacientes que han tenido infecciones por Epstein bar infecciones por incluso por helicobacter pylori pueden tener mayor riesgo del desarrollo del linfoma y algo importante el antecedente de tratamientos porque en muchas ocasiones pacientes que han recibido tratamientos por patologías autoinmunes que tienen exacerbación de respuesta inmunológica y hay que deprimirla pueden tener mutación del desarrollo linfocitario y traducirse en el desarrollo de neoplasias de tipo linfoma antecedentes infecciosos pues les mencioné la amplia relación que existe con enfermedades virales por ejemplo virus hepatitis C Epstein entre otros las inmunodeficiencias ese es el principal factor de riesgo íntimamente asociado al desarrollo del linfoma sea esta primaria o secundaria por ende cuando indaguemos en un paciente con un compromiso linfoproliferativo hay que tener en cuenta si estamos frente a un paciente con una inmunodeficiencia conocida otro de los detalles es la evolución clínica antes les mencioné un caso de un paciente que tenía neumonía no resolutiva entonces hay que pedir siempre estudios anteriores y llegar a un nivel de sospecha que nos permita definir si estamos frente a un probable compromiso por linfoma en la ecografía pues básicamente vamos a realizar la evaluación de ganglios alterados en su morfología típicamente ustedes saben que cuando tenemos compromiso infiltrativo por una neoplasia primaria los ganglios pueden tener características similares a la neoplasia de origen pero en un compromiso linfoproliferativo característicamente son ganglios o adenopatías perdón de morfología globular altamente hipoecoicas por el reemplazo linfocitario y con índices de resistencia generalmente bien elevados dado el gran aporte vascular que presentan se estiman como puntos de corte generalmente 10 milímetros para poder estimarlas sin embargo en la actualidad hay que tener en cuenta más que todo su morfología la asociación con el compromiso múltiple y evaluar todos los antecedentes antes referidos más adelante veremos cuáles son los criterios definidos por los sistemas de estadificación internacionales mucho cuidado con el compromiso con la evaluación por radiografía en este caso si tiene utilidad ya que es un paciente con linfoma de tipo Hodgkin en donde tenía una masa mediastínica que condicionaba ensanchamiento de las líneas mediastínicas y si se puede para evitar radiación realizar un seguimiento pero para fines prácticos la radiografía tiene poca utilidad este es un ejemplo del cuidado que debemos tener en las estirpes como por ejemplo el linfoma linfocítico de células pequeñas porque estos ganglios generalmente ustedes los ven y pueden pasar inadvertidos sobre todo en la región axilar en este caso vemos que son ganglios de pequeño tamaño de morfología ovoidea con presencia de hiliograso algunos de ellos pero en este caso la paciente si fue confirmada con un linfoma linfocítico de células pequeñas entonces tenemos que evaluar más bien los factores de riesgo en este caso se decide el tratamiento con puntos de corte si estos llegan a ser mayores de 10 o de 15 milímetros se inicia tratamiento si no solamente se define vigilancia aquí tenemos otro ejemplo del papel de la resonancia magnética con un compromiso a nivel de la mama de la mama de una paciente femenina de 33 años la cual tiene una masa de gran tamaño que compromete la totalidad de la región mamaria si no fijamos esta es una manifestación extranodal pero puede tener extensión hacia los ganglios adyacentes sobre todo de la región axilar como un compromiso de diseminación linfática y en este caso la estadificación que más adelante veremos pero me adelantaré un poco mencionando que si solamente la mama está comprometida queda un estadio limitado un estadio 1 pero ya con compromiso hacia el ganglio ipsilateral queda un estadio 2E la subdenominación E es para definir que hay compromiso extranodal aquí hay un ejemplo de una evaluación ecográfica en un plano longitudinal a nivel del testículo en un paciente de 46 años que tiene compromiso por un linfoma de célula grande B difuso vemos la formación de masas hipoecoicas que comprometen el polo inferior del testículo el polo superior perdón corrijo y que característicamente tuvo extensión proximal a través del cordón espermático una vez identificada esta patología pues tenemos que valorar un estudio de extensión para definir compromisos en otros grupos nodales o extranodal este es un ejemplo del papel de la resonancia magnética en un estudio de la región pélvica en una paciente femenina de 71 años de edad con un compromiso de linfoma de células del manto que tiene una afectación limitada a nivel de la región del piso vesical con una formación de masa vemos el papel de la resonancia en este tipo de patologías el linfoma torácico generalmente tiende a la predilección por el compromiso ganglionar sea este en cualquiera de los niveles mediastínicos y este es un ejemplo del compromiso ganglionar en la imagen a su izquierda en un estudio tomográfico contrastado un corte en plano axial un corte en plano axial en donde vemos un compromiso ganglionar con formación de conglomerado en donde no podemos definir cada ganglio afectado porque ya formó una masa prevascular que se extiende hacia el resto de los niveles en este caso vemos incluso la presencia de derrame pleural derecho hay que tener consideración de lesiones medibles y no medibles en este caso el conglomerado es una lesión medible sin embargo el derrame pleural generalmente es reactivo por la obstrucción del drenaje linfático son generalmente trasudados que incluso no tienen captación en los estudios de con marcador de fluoro de soxilucosa este es el caso a su derecha de un paciente de 93 años con un compromiso de linfoma folicular que compromete la pared torácica hasta la región pleural formando una masa extra pulmonar y vemos la alta avidez que existe por la fluoro de soxilucosa que nos ayuda a delimitar el amplio papel de PET-CT este es un ejemplo de un paciente con un estudio inicial de tomografía de tórax en donde se identifican nódulos subsólidos con un halo en vidrio esmerilado característicamente con sospecha de un síndrome linfoproliferativo se le realizó un estudio control cuatro meses después y vemos el alto crecimiento que presentó ya con nódulos mejor definidos por ende hay que tener en cuenta que no solo puede tener manifestación ganglionar sino tener manifestación incluso de linfoma primario pulmonar que es más infrecuente el compromiso pulmonar generalmente es diseminación de un compromiso mediastínico pero hay casos en donde se afecta el tejido linfoide asociado a mucosas de la región bronquial que puede dar linfomas primarios pulmonares que son un gran reto diagnóstico definitivamente el compromiso del tubo digestivo en orden de frecuencia tiene el primer lugar el estómago seguido por el intestino delgado predominantemente la región del ilión terminal dado que tiene mayor cantidad de tejido linfoide y en tercer lugar el colon el esófago es prácticamente sin afectación en orden de frecuencia aquí tenemos una representación gráfica del papel de la asociación de la infección por helicobacter pylori y por eso el lugar más afectado suele ser el estómago vemos que inicialmente hay colonización de las bacterias de helicobacter pylori que condicionan un proceso inflamatorio crónico con amplia replicación celular no solo de linfocitos sino de otro tipo de células inflamatorias que debido a una mutación hay reemplazo por linfoma de células del manto generalmente que condicionan formación de nódulos linfoides reactivos asociados a la inflamación crónica que posteriormente se traducen en la mutación a la formación de neoplasias con formación de masa que pueden ser séciles polipoideas o con engrosamientos difusos de la región parietal mucho ojo con ese antecedente y aquí tenemos un compromiso de una paciente con una gastritis crónica por helicobacter pylori en donde se ve el compromiso con engrosamiento y formación de masa a nivel de la región del cardias y curvatura menor que en la resección en la pieza posquirúrgica con el estudio se determinó un linfoma de las células del manto otro compromiso que puede existir y que tiene mejor papel de evaluación en la tomografía contrastada es el compromiso del resto del tubo digestivo generalmente con formación polipoidea con poliposis linfomatosa esa es la denominación para el compromiso diseminado con formación de pólipos si existe formación de pólipos de gran tamaño generalmente no suelen condicionar obstrucción intestinal por eso ojo ojo cuando miremos los pacientes con linfoma en todo su tracto gastrointestinal son como capsulitas que tenemos que llevarnos para de ahora en adelante realizar o definitivamente estoy segura que ya todos lo realizan pero no está de más recordar que debemos ver con detalle cada una de estas estructuras vemos el compromiso diseminado con formaciones polipoideas en todo el trayecto intestinal el compromiso esplénico es controversial el compromiso esplénico con esplenomegalia es un espectro de posibilidades diagnósticas multivariados hasta un proceso infeccioso agudo puede darnos esplenomegalia pero se tiene mayor sospecha cuando existe esplenomegalia masiva o sea cuando existe un diámetro longitudinal mayor de 18 centímetros para pensar en un compromiso de linfoma puede existir linfoma primario con compromiso esplénico que es caracterizado como origen nodal y dar manifestaciones difusas pero lo que más conlleva al nivel de sospecha es cuando existe compromiso focal o multifocal con formaciones nodulares o de masas y estos pueden ser de formas focales miliares o lesiones focales múltiples el compromiso de órganos sólidos es también controversial porque este puede manifestarse solamente como visceromegalia u órganomegalia dado la predilección del compromiso hepático y esplénico así podemos tener pacientes únicamente con hepatoesplenomegalia pero en otras ocasiones podemos tener infiltraciones linfocíticas linfomatosas de los órganos y aquí tenemos dos cortes axiales con compromiso linfomatoso a nivel del riñón y vemos a su izquierda un compromiso difuso perirrenal no medible y a su derecha un compromiso con formación de masa que compromete gran parte del riñón derecho que si constituye una lesión medible dada la formación de masa para criterios de respuesta a estos compromisos difusos quizás han tenido oportunidad de ver infiltración renal en donde simplemente vemos nefromegalia es una lesión no medible no podemos dar progresión o evaluación de respuesta por el tamaño renal dado que es una infiltración difusa el informa óseo generalmente se manifiesta en el como como enfermedad diseminada por un compromiso primario en otra localización pero aquí tenemos un ejemplo de una paciente femenina de 40 años que tiene un compromiso de linfoma primario de hueso en este caso constituye una enfermedad medible que tiene compromiso hacia la extensión de tejidos blandos adyacentes y vemos un estudio de resonancia magnética ponderado en T1 en un plano sagital en donde hay reemplazo de la médula ósea por infiltración linfocitaria neoplásica y esta es una bandera roja al identificar que ya en una clase anterior fue evaluado la alteración de la señal de la médula ósea hipointensa en T1 pero en general la manifestación esperada a nivel de las estructuras óseas es por extensión de otro sitio primario afectado la evaluación del linfoma óseo tiene amplio papel en la evaluación con PET-CT además podemos identificar focos no visibles por el resto de las modalidades por eso es que tiene un amplio papel y también tener en cuenta que el linfoma óseo cuando es manifestación de una enfermedad sistémica agresiva o ampliamente diseminada la evaluación por PET-CT puede prescindir la biopsia y hay ocasiones donde se debe realizar una toma de biopsia de la cresta ilíaca en su región posterior para poder definir el diagnóstico pero en otras ocasiones se decide no realizar ese procedimiento invasivo y solamente caracterizar el compromiso óseo el linfoma del sistema nervioso central es controvertido también ¿por qué? porque este puede ser manifestación de una enfermedad diseminada o puede ser un linfoma primario del sistema nervioso central el linfoma primario del sistema nervioso central repito tiene amplia importancia conocer si estamos frente a un paciente inmunocompetente o un paciente inmunocomprometido porque en el paciente inmunocompetente tenemos un patrón típico de afectación con formación de masa que es hipointensa en las secuencias ponderadas en T2 dada su amplia celularidad tiene realces homogéneos tras la administración del medio de contraste y no incluido en este estudio pero tienen amplia restricción en difusión ya que es de los parámetros que rigen al movimiento bromiano la alta celularidad para restringir la difusión de los protones y son masas hipointensas en T1 en el paciente inmunocomprometido puede dar un espectro bilateral multifocal compromiso meningio entre otros y que puedan simular neoplasias agresivas como tipo glioblastoma multiforme este es otro ejemplo del linfoma del sistema nervioso central con un compromiso primario en donde vemos la formación de masas intraventriculares bilaterales a nivel de los cuernos occipitales con un amplio realce homogéneo tras la administración del medio de contraste esto tiene relevancia porque la estadificación va a realizarse diferente en un paciente que tenga enfermedad diseminada al sistema nervioso central y un paciente que tenga un linfoma primario del sistema nervioso central también podemos tener afectación neural en cualquier sitio del sistema nervioso periférico y aquí tenemos un ejemplo de una neurolinfomatosis y vemos el estudio de resonancia magnética con gadolinio donde hay un realce homogéneo perineural a nivel de la raíz de T6 izquierda y la avidez que tiene por la fluorodesoxilucosa 18 en el estudio de PET-CT el linfoma cutáneo es otra de las manifestaciones en donde el PET-CT tiene un amplio papel ya que nos permite identificar característicamente la ávida captación que puede tener por la fluorodesoxilucosa 18 el linfoma cutáneo también tiene otro sistema de estadificación diferente al resto de la estadificación para el compromiso nodal y extranodal les presento de forma rápida algunos casos clínicos de las instituciones donde nos desempeñamos inicialmente un caso evaluado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en un paciente masculino de 46 años recientemente en el mes de septiembre me interesa identificar que reconozcamos la edad del paciente y ver que tiene un amplio compromiso de regiones nodales múltiples que van desde las regiones axilares la región mediastínica y a continuación las vamos a detallar en mejor medida donde identificamos evidentemente es plenomegalia de forma cualitativa que semeja al tamaño incluso del hepático vemos la formación de conglomerados axilares mediastínicos retroperitoniales y perihilíaco bilaterales con adenopatías de mayor tamaño en las regiones inguinales aquí tenemos un ejemplo y recuerdan cómo se realiza el diagnóstico con biopsia excisional ¿por qué tiene importancia eso? porque prácticamente yo le debo orientar al médico tratante de dónde puede tomar una mejor muestra y vemos aquí en este corte axial a nivel de la región inguinofemoral donde hay una adenopatía de mayor tamaño que tiene una mayor exposición que al resto de conglomerados y puede servir para la toma de muestra vemos también de forma representativa el compromiso periliar esplénico asociado a la esplenomegalia evidente en forma difusa tiene la característica envolvente en los vasos vasculares sin infiltrarlos permite un adecuado paso del mismo también podemos observar la presencia de múltiples adenopatías mediastínicas periliacas bilaterales y en toda la extensión retroperitoneal a pesar de que el paciente está en una edad mediana de la vida este paciente probablemente esté frente a un compromiso de linfoma no hosting aquí tenemos otro ejemplo de un paciente masculino de 15 años evaluado en agosto del 2020 fue informado por alguno de ustedes yo se lo tomé prestado luego le voy a pedir permiso y vemos que hay una formación de conglomerado mediastínico que compromete toda la región del tramo de salida de los grandes vasos y característicamente no hay compromiso bajo el diafragma otra de las consideraciones que se debe tener es la extensión a regiones extranodales por contiguidad y vemos un patrón característicamente retículo nodular con nódulos con micronódulos de distribución centrilobuliar peri perdón interlobuliar afectando septos afectando regiones intralobuliares e interlobuliares que característicamente el diagnóstico diferencial debe ser amplio van aquí sarcoidosis tuberculosis miliar compromiso metastásico de un primario conocido pero para fines prácticos en una línea de exclusión llegamos a un diagnóstico probable de un linfoma y por edad y manifestaciones probablemente un linfoma de tipo Hodgkin otro ejemplo evaluado en el hospital escuela en octubre del presente año y es el de un paciente masculino de 34 años con una afectación extensa de la médula ósea con lesiones mixtas de tipo lítico y esclerótico ojo con la afectación de la médula ósea por linfoma porque no tiene un espectro único puede ser lítico o puede ser blástico o esclerótico y ojo también en los pacientes que evaluamos post tratamiento debido a que las lesiones escleróticas generalmente son focos residuales de sitios ya curados en este caso vemos un compromiso extenso de la médula ósea en un paciente que además tenía un compromiso nodal extenso intraabdominal y en el resto de regiones nodales y extranodales este es un ejemplo de un paciente masculino de 46 años en donde les puse de forma comparativa la señal de la médula ósea en T1 en pacientes de edades similares y vemos que en el caso de él tiene prácticamente las vértebras hipointensas todas en esta secuencia ponderada en T1 con formación de una lesión ocupativa extradural a nivel del margen posterior de las vértebras torácicas el compromiso por linfoma óseo puede ser incluso por vértebras únicas denominadas vértebras en marfil pero generalmente esperamos afectación multifocal que tenga que entrar en otros diagnósticos diferenciales como mieloma múltiple entre otros o compromiso metastásico este es el ejemplo de un paciente masculino de 44 años evaluado en septiembre del 2020 que tiene compromiso nasocinusal y vemos en esta ventana ósea la presencia de una lesión ocupativa que desplaza el septum nasal y básicamente ocluye toda la región de la fosa nasal izquierda y con compromiso contralateral por el efecto de masa tras la administración del medio de contraste vemos una avidez por el medio de contraste en forma casi homogénea de la masa en estudio este paciente fue diagnosticado con un linfoma nasocinusal cuál es nuestro papel qué ruta tomamos qué informamos qué medimos qué evaluamos como criterio de respuesta qué información ocupa el médico oncólogo que yo le brinde para ello han habido múltiples estudios de estadificación y evaluación de respuesta que dependen también de parámetros clínicos estudios fisiológicos cardíacos escalas de funcionalidad de Karnowski y sumado al informe que nosotros brindemos así deciden el médico tratante el tratamiento desde 1971 se desarrolló la clasificación de N-Harbor esta básicamente surgió dentro de planos de radioterapia aquí de la mano con el desarrollo del estudio de tomografía se hicieron modificaciones en 1989 por Cotswolds en donde introduce la evaluación por tomografía computarizada clásicamente la clasificación de N-Harbor modificada por Cotswold tiene amplia utilidad incluso en la actualidad sin embargo a partir del 2011 en una línea de tiempo y ya socializada en el año del 2014 Shison y colaboradores definen la clasificación de Lugano la clasificación de Lugano es la herramienta actual si queremos estar familiarizados con el lenguaje que va actualizándose así como lo utilizamos en el resto de nomenclaturas de cualquier tipo de patología pues la clasificación de Lugano es la que tiene mayor vigencia en la actualidad si bien estudiamos en una clase anterior los criterios de RECIS que es para tumores sólidos se realizó un consenso multidisciplinario para definir criterios de respuesta de linfoma denominados RECIL en el 2017 que tienen variaciones de las consideraciones establecidas en la clasificación de Lugano y vamos a realizar una comparación a continuación ustedes pueden utilizar cualquiera de las clasificaciones pero familiarizarse con la forma de medición que tiene cada una de ellas para poder dar respuesta y seguimiento ojo con estos tres linfomas linfoma cutáneo linfoma del sistema nervioso central y linfoma de Burkitt porque no van a entrar en estas estadificaciones porque el linfoma cutáneo se va a utilizar la estadificación con TNMB tumor nodo metástasis sangre el linfoma del sistema nervioso central de igual forma y el linfoma de Burkitt tiene una subclasificación de estadificación que incluso es más simple en muchas ocasiones solo se subdenomina R para decir que fue resecado quirúrgicamente y tiene otra subclasificación de Sanyud que ayuda a definir criterios de respuesta no van a realizar estadificaciones y evaluación de respuesta por estas clasificaciones con estos tres tipos de linfoma ojo la clasificación de ARBOR modificada es utilizada sin embargo Lugano hizo algunas modificaciones a esta clasificación inicial que resultan más prácticas pero tenemos que conocerla porque en muchas ocasiones puede el oncólogo que quizás esté familiarizado con ella referirnos esta nomenclatura la etapa 1 de la modificación de ARBOR modificada se define al compromiso de una sola la región de ganglios linfáticos o con compromiso de un sitio astralinfático por ejemplo si solo hay linfoma renal si solo hay linfoma renal queda en una etapa 1 E si solo hay linfoma de mama por ejemplo etapa 1 E pero si existe compromiso de ganglios adyacentes ya pasa a una etapa 2 la etapa 2 se refiere a dos o más regiones ganglionares afectadas o a una región afectada con un sitio extralinfático contiguo la etapa 3 se refiere a la afectación de ganglios linfáticos en ambos lados del diafragma y la etapa 4 se refiere a afectación diseminada aquí ya entra médula ósea entra piel entra incluso extensión secundaria a mucosas y demás el subíndice E se utiliza para denominar la clasificación extranodal y el subíndice X tenía amplia utilidad en la clasificación en árbol para definir enfermedad voluminosa pero es una de las modificaciones que Lugano hizo en la actualidad ya que ya no se utiliza la designación X o sea que podía existir linfoma de mama 1 E X pero esa utilidad ya no se realiza la clasificación de Lugano llegó a simplificar esos criterios establecidos por la clasificación de N árbol y básicamente tiene las mismas denominaciones y le restó otras la clasificación 1 según Lugano tiene un ganglio o grupo de ganglios adyacentes y lesiones extraganglionares únicas sin afectación ganglionar la clasificación 2 habla de 2 o más grupos ganglionares y el estado extraganglionar pues entra en esta cuando tiene afectación extraganglionar limitada ejemplo de esto es que tengan un grupo ganglionar mediastínico conglomerado con diseminación linfangítica pulmonar queda en una etapa 2 porque tiene diseminación extraganglionar limitada dentro de las modificaciones que hizo es que ya no utiliza la enfermedad voluminosa sino que tiene algunas excepciones por ejemplo les mencioné que el linfoma Hodgkin si tiene utilidad hacer puntos de corte de 10 centímetros o que tengan más de un tercio del diafragma entonces podemos solamente de forma cualitativa decir que hay una enfermedad voluminosa pero eliminó el sufijo X la etapa avanzada es 3 y 4 y siempre se refiere a afectación por arriba y debajo del diafragma y afectación a distancia ¿cuál es el objetivo del UAN para fines del tratamiento y evaluación de respuesta hablar de enfermedad limitada 1 y 2 y hablar de enfermedad avanzada 3 y 4 básicamente ese es el objetivo y hay otra adición de la clasificación del UAN y es la suma del producto de los diámetros que ayuda a definir carga de enfermedad les quiero pedir su atención si ahorita sienten que ha sido cargada la información pero les quiero robar su atención en este momento porque esto es muy importante la clasificación del UAN establece medidas bidimensionales vamos a realizar dos mediciones del eje más largo y del eje perpendicular a ese eje más largo o sea es una medición ortogonal definimos el eje más largo y el plano transversal o perpendicular a ese más largo que sería el diámetro corto vamos a medir al menos seis lesiones para definir control a esas seis lesiones les vamos a realizar dos mediciones esas dos mediciones las vamos a multiplicar y todos esos productos los vamos a sumar para definir una carga de enfermedad que se llama suma del producto de los diámetros aquí se establece un ejemplo si tenemos dos nodos o ganglios linfáticos que miden dos por tres centímetros y cuatro por cinco centímetros respectivamente la suma del producto de los diámetros de ellos sería veintiséis dos por tres seis cuatro por cinco veinte la suma de ambos veintiséis la carga de enfermedad de ese paciente veintiséis esta es una evaluación objetiva para valorar respuestas la recomendación de medición esplénica dentro de las modificaciones de Lugano Lugano establece que se deben establecer se deben realizar tres mediciones el eje más largo en el plano axial el plano perpendicular a él como el eje corto y el eje longitudinal vertical en el plano coronal pero para definir esplenomegalia toma en cuenta solamente este con un punto de corte de 13 centímetros y vamos a hacer la medición en el plano vertical del eje del vaso esto puede entrar en controversia porque el vaso siendo una morfología de disco en muchas ocasiones nos hemos enfrentado que el diámetro más largo está en el plano axial sin embargo esta es la regla definida por la clasificación de Lugano también de forma intencional lo dejé en inglés pero en la diapositiva siguiente les resumo lo tratado en este cuadro para la evaluación de respuesta por tomografía según la clasificación de Lugano habla de cuatro tipos de respuesta respuesta completa respuesta parcial enfermedad estable y enfermedad progresiva otra vez les quiero robar su atención porque tenemos una idea que debemos desaprender para linfoma no vamos a tomar el eje corto de la adenopatía sino el eje largo para definir evaluación de respuesta completa es así que el punto de corte que establece es 1.5 centímetros como diámetro más largo cuando yo voy a tener respuesta completa cuando los ganglios afectados hayan reducido en su totalidad menos de 1.5 centímetros de eje largo y también importa la suma del producto de los diámetros definido como carga de la enfermedad es así que vamos a tener respuesta parcial cuando existe una disminución de más del 50% de la carga de enfermedad mediante la suma del producto de los diámetros el producto que antes les mencioné cómo debe ser obtenido disminuyó más de un 50% eso es definido como respuesta parcial luego enfermedad estable es cuando no ha modificado más del 50% o sea solo tenemos menos del 50% de la disminución de la suma del producto de los diámetros y enfermedad progresiva cuando hay aumento del 50% del producto de los diámetros cuando hay más de 1.5 centímetros en alguna nueva adenopatía o que todos los hallazgos descritos hayan progresado si existen nuevas adenopatías por ejemplo otro dato a subrayar en la clasificación de Lugano tomo seis medidas de referencia mido seis estructuras de referencia y otro parámetro otros dos parámetros a tener en consideración es que los ganglios mido eje más largo de 1.5 centímetros si son menores no los considero enfermedad medible si tengo compromiso extranodal tomo aquellos que tengan más de un centímetro el compromiso extranodal si se define por ejemplo un nódulo hepático un nódulo esplénico si es medible cuando es más de un centímetro todo está resumido en esta diapositiva si quieren le toman captura la respuesta radiológica completa es cuando todos los ganglios son menores o iguales a 1.5 centímetros de diámetro más largo la remisión parcial cuando hay 50% o más de disminución de la carga de mortalidad que la de morbilidad que la carga de morbilidad está definida por suma del producto de los diámetros enfermedad estable cuando hay disminución de menos del 50% en la carga de enfermedad y enfermedad progresiva cuando hay adenopatía nueva aumentada o compromiso extravanglional nuevo aquí hay un ejemplo de un compromiso de músculos a nivel de la pierna con extensión ósea a través de los canales de Havers en donde vemos el realce tras la administración de gadolinio en esta secuencia T1 sin saturación grasa y vemos la formación de una masa que compromete tejidos blandos con extensión intraósea con diámetros iniciales de 8 por 7 centímetros ¿cuál es la suma del producto de los diámetros? 50 bueno tenemos una lesión única entonces el producto de los diámetros sería 56 post-radioterapia este paciente llegó sin masa por lo tanto tuvimos una respuesta completa pero vamos a suponer que la medida post-radioterapia era de 4 por 4 centímetros significa que la carga de enfermedad en este caso era de 16 post-tratamiento disminuyó más del 50% por lo tanto tuvo una respuesta parcial espero haberme dado a entender y hay que tener en cuenta que a partir del año 2017 se introdujo la modificación de RECIS denominada RECIL RECIL 2017 tiene otros tipos de respuesta habla de respuesta completa de respuesta parcial de respuesta menor de enfermedad estable y de enfermedad progresiva pero fíjense cuál es la diferencia de Lugano y RECIL que RECIL tiene medidas unidimensionales sólo mide diámetros largos es más práctica sí pero como una opinión personal prefiero como la evaluación más objetiva con dos mediciones y tiene como punto de corte 10 milímetros a diferencia de la clasificación de Lugano que establece 15 milímetros otra de las variaciones es que para evaluar respuestas parciales menores enfermedad estable o progresiva habla de 30% para respuesta parcial en la respuesta de la suma ya no habla de producto sino suma de diámetros más largos respuesta menor cuando hay una disminución del 10% pero menor al 30% de la suma de los diámetros largos y así sucesivamente si vemos el nuevo aporte quizás es practicidad porque solamente es unidimensional y esta es la propuesta definida por los criterios de RESIL para evaluación de estadificación y respuesta y si tenemos por ejemplo un conglomerado simplemente vamos a medir el eje más largo si tenemos adenopatías aleatorias el eje más largo y como punto de corte 10 milímetros y vemos la medición unidimensional que establece tanto en tomografía como PET-CT para evaluación de respuesta subrayar también que ambas clasificaciones son utilizadas tanto en nymphoma Hodgkin como en no Hodgkin y que pueden ser utilizadas en tomografía contrastada y PET-CT aquí hay una comparación de ambas clasificaciones y vemos que Lugano toma 6 lesiones nodales o extranodales RESIL toma 3 y que Lugano establece medidas bidimensionales y que RESIL establece medidas unidimensionales los criterios de respuesta tienen puntos de corte de 50% en Lugano y habla de rangos más amplios la clasificación de RESIL como 10 a 30% más de 30% esta es la bibliografía consultada les recomiendo lo lean si pueden sobre todo los compañeros R2 R3 y R4 los R1 ya van a pasar R2 entonces de igual forma tienen que ir familiarizándose con este sistema de informe y hay mucho por aprender mucho por desaprender pero me interesa que tengamos una evaluación objetiva unificada y espero haya sido de aporte los puntos discutidos en esta clase para para valorar si 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 todo fue integrado tengo algunas consideraciones iniciales preguntas realmente para empezar me gustaría que alguien me mencione que esto se sale de la clase pero ya debemos saberlo qué tipo de secuencia está en la imagen y en qué plano a cualquiera si no voy a hola un corte coronal y es una secuencia de uno con contraste y se observa pues una lesión que está intraventricular como usted bien mencionó es un linfoma del sistema nervioso central porque se mira realzado perfecto perfecto es una lesión intraventricular fíjense que una de las observaciones con el linfoma del sistema nervioso central es que podemos tener afectación bilateral vitalámica o afectación como en este caso que cruza la línea media dado que a través de los tractos de sustancia blanca se puede diseminar a la región contralateral pero la pregunta que quiero realizarles para evaluar si integramos esto no con fines de incomodar a ninguno ni nada personal pero quiero saber si a este tipo de paciente que tiene un linfoma del sistema nervioso central yo puedo aplicarle la estadificación de Lugano o de Resil no 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 se puede no que clasificación o estadificación usaríamos en este caso en medio quien contestó Luis Betancur bien Luis perfecto sí recordemos linfoma cutáneo linfoma del sistema nervioso central y linfoma de Burkitt se salen de los sistemas de estadificación para linfoma Hodgkin y no Hodgkin dado que tienen un compromiso distinto y se utilizan subclasificaciones como TNMB tumor nodo metástasis sangre o para linfoma de Burkitt hay otras subclasificaciones perfecto me alegra que que hayamos fijado eso este caso de un paciente masculino de 15 años que ya lo vimos anteriormente me interesa que fijemos que tiene un conglomerado ganglionar a nivel de la región mediastínica sin afectación infradiafragmática dada la edad y el compromiso a nivel de la región mediastínica con diseminación extranodal al parénchima pulmonar podemos estar frente a un linfoma de tipo Hodgkin o no Hodgkin hola Hodgkin de tipo Hodgkin alguien más que no sea Luis o Noel Hilario Hodgkin Alejandro Hodgkin muy bien por la edad ¿verdad? ¿qué parámetros de información son útiles en el paciente pediátrico que les demos para fines del tratamiento? Si es voluminosa la masa Exactamente si ocupa más de un tercio del diámetro torácico si mide más de 10 centímetros según la clasificación de Lugano este paciente está frente a una enfermedad limitada o diseminada estamos en un estadio 1, 2, 3 o 4 resumiendo tiene compromiso mediastínico con diseminación contigua pulmonar sin extensión ósea ni infradiafragmática es una enfermedad limitada porque está afectando ganglios mediastínicos con diseminación contigua si tuviéramos por ejemplo esplenomegalia diseminación ósea ya estaríamos en una etapa 3 o 4 de N. Harbour y del Lugano si ustedes miden para el criterio de respuesta ¿qué medirían en los hallazgos de este paciente? ¿qué medirían? sería el eje más largo el eje más largo y el el eje más corto y el perpendicular en el Lugano del conglomerado mediastínico ¿medirían el compromiso pulmonar? ¿sí o no? no no es medible perfecto ya me ya me puedo morir tranquila y básicamente este fue el resumen de los hallazgos me gustaría saber opiniones dudas lo que sea que pueda contribuir a que tengamos fijo este este conocimiento y como última observación ¿cuántas lesiones vamos a medir en la clasificación de Lugano? en Lugano 6 ok yo creo que a conveniencia yo podemos adaptarnos cuando ya 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 tengamos la potestad y si cualquiera de nosotros sea radiólogo con una o dos o las dos clasificaciones pero con el fin de ponerle el apellido ¿verdad? que fue realizado según tal clasificación para que quien dé respuesta a la evaluación de respuesta pueda tener sus parámetros objetivos bueno espero no haberlos aburrido traté de integrar la información que consideré era fundamental y me gustaría saber sus opiniones dudas y demás hola doctora yo tengo una duda yo tengo levantada la mano desde hace rato Alejandro que tenía levantada la mano y los demás levanten la mano para darles la palabra porque si no se nos va a armar un desorden dele Alejandro bueno muchas gracias doctora Elisa por la clase es una de las clases creo que ultra fundamentales para nosotros y en realidad a veces descubrimos o leemos las clasificaciones es un poco tardío porque yo por lo menos hasta este año leí lo de la clasificación de Lugano y fue más que todo por los pacientes pediátricos porque siempre me torturaba cuando pedían los ultrasonidos para lo de las visceromegalias y entonces como o sea qué es lo que les interesa qué es lo que miden lo de las tomografías entonces ahí fue donde por primera vez lo leí pero siempre me quedó una duda porque siempre nosotros así como usted lo dijo siempre medimos el eje más corto cuando leí lo de Lugano que leía medía o sea el eje más largo el que más importa aunque siempre se miren los dos y leí lo de la suma de la suma de los productos me quedó una duda siempre porque así como usted uno de los pacientes que presentó que tenía tanto conglomerados y linfadenopatías tanto infra y supra diafragmáticas me pregunté bueno habla de seis medidas pero digamos hay alguna limitante digamos de que sea por un porque digamos si uno habla supra y infra diafragmática pero si las seis los digamos tiene seis conglomerados supra diafragmáticos que son los más grandes entonces vamos a medir solo los supra diafragmáticos o vamos a medir los infra diafragmáticos aunque uno de los que esté arriba sea tenga medidas mayores a los que estén abajo porque si no la suma de los productos va a ser diferente porque si tomamos seis pero tomamos uno que no sea mayor la medida va a salir tal vez un poquito inferior y la otra persona bueno uno lo arregla especificando qué fue lo que midió y lo otro bueno esa siempre esa duda siempre la tengo y nunca leí nada como que me especificara siempre solo las seis medidas asumo yo que siempre son las más grandes y si las infradiafragmáticas son más pequeñas igual uno las describe pero no se toma como una medida base en la suma de los productos y la otra era no sé qué tanto ha leído usted de la resonancia de cuerpo completo con la secuencia de difusión bueno que ahí la separan verdad la resonancia de cuerpo completo la separan de la difusión de cuerpo completo en algunos artículos porque dicen que la difusión de cuerpo completo tiene una alta sensibilidad y que incluso en lugares como el nuestro donde es un poco difícil hacer un PET-CT se podría sustituir esa necesidad por esta herramienta debido a que es bonito cuando el linfoma tiene una respuesta completa pero yo he visto linfomas especialmente los mediastinales que esos bulking esas masas voluminosas que uno mira en los linfomas Hodgkin no terminan de reducir sino que quedan como queda como una masa como cicatrizal o sea como una masa residual pero no capta contraste y no capta tampoco en el PET-CT pero en la tomografía uno solo mire que esa masa no es como tan captante pero es grande a veces y especialmente por un caso que miré de una paciente que es doctora es una colega y que ya tenía una masa grandota ya había pasado como por cuatro quimios y hasta que ya consiguió hacerse el PET-CT porque lo que nos llamaba la atención con el doctor Almendares era eso que no captaba tanto contraste entonces le pusimos esa característica y que podía significar que había poca actividad o ninguna actividad tumoral y después ella se fue a hacer creo que a Costa Rica se fue a hacer el PET-CT y en el PET-CT no captaba nada entonces quedó solo como una masa residual pero sin actividad tumoral y muchas gracias otra vez bueno sí todas esas dudas creo que a todos no han surgido yo traté de ahondar en la literatura más reciente y fíjense que el papel de la resonancia lo limitan al compromiso óseo de la columna vertebral y resto de estructuras y sistema nervioso central entiendo que para para tener antenas que nos permitan evaluación de cuerpo completo en tener ahondar en estos estudios ellos siempre van a darle prioridad a la evaluación por PET-CT nosotros tenemos experiencia con linfoma del sistema nervioso central y vemos la gran característica que tiene la secuencia de difusión para poder diferenciar linfomas dentro de las patologías neoplásicas sin embargo en el artículo más reciente que encontré de Radiographics no hacen mención de estudio de resonancia de cuerpo completo recordemos que son estudios que llevan mayor tiempo y si tenemos otras herramientas a la mano como PET-CT la literatura actual aunque los países en vías de desarrollo tengamos ese problema no lo van a considerar no lo van a considerar porque ellos sí tienen herramientas más sofisticadas entonces no lo encontré si usted tiene una literatura que haga mención de resonancia de cuerpo completo pues nos la comparte porque sí es sumamente interesante pero imagínense colocar antena por antena en cada parte del cuerpo imagino que hay antenas de cuerpo completo pero también sería otra deficiencia nuestra pero para la evaluación del sistema nervioso central y columna pues nosotros no necesariamente ocupamos PET-CT aunque si se fija en huesos tenemos problemas con la difusión a menos que hiciéramos parámetros de cambiar parámetros ya orientados a huesos ¿verdad? que usted lo sabe bien sin embargo no hace mención a la literatura actual de hecho las estadificaciones no meten resonancia magnética sino solo tomografía y PET-CT y respecto a las medidas también es otra duda que tengo pero si somos fieles pragmáticos a lo que dice la literatura independientemente de la localización usted tiene que tomar las seis lesiones más grandes si esas están solo supra-diafragmáticas pues esa va a medir y ser específicos en el informe dónde estaban las lesiones que usted midió para que quien haga el control las revise pero si por ejemplo tiene conglomerados múltiples supra-diafragmáticos y tiene algunas de menor tamaño perilíacas no las vamos a tomar en cuenta si ya tenemos seis arriba si somos pragmáticos verdad si somos bien fieles a lo que ya leímos no hace mención de esas excepciones pero creo que ellos sí son claros en decir las seis lesiones más grandes pero para saber cuáles son las seis lesiones más grandes debemos medir varias pero informar las que son de importancia espero haber respondido su pregunta sí muchas gracias doctora y también como con lo del vaso el crecimiento de la progresión del vaso también ahí es una crítica porque nosotros bueno a todos nos ha pasado que el vaso a veces en el axial aquel gran tamaño y volumen y en el coronal pues como es un disco está limitado pero tenemos que seguir no podemos inventar ustedes ya todo está escrito o podemos inventar otras cosas pero en eso sí dicen que debe ser en el plano coronal yo tenía esa duda y como usted dice no hemos tenido chance radio es infinito y quien diga que lo sabe todo pues yo creo que yo quisiera acercarme más a esa persona porque realmente no se puede miren cada vez van saliendo modificaciones de hecho uno de los artículos es 2018 y 2019 y hace referencia a la clasificación de Lugano pero el consenso recibe es 2017 y no lo han tomado en cuenta entonces cada vez vamos avanzando lo que tenemos que hacer es leer ustedes ser humildes ser prudentes en lo que informamos y dar información útil básicamente eso voy a ver las manitos perdón ¿quién más? Larios Hola doctora muchas gracias por la clase estuvo súper buena y muy académica para nosotros muy provechosa tengo tres preguntas la primera es ¿cómo decide el intervencionista cuáles nódulos va a biopsiar? ¿cuáles tienen indicación de biopsia? ¿no podría sacarte esa duda? En ese caso pues sí también la literatura hace mención que la biopsia es exicional ya ahí el intervencionista como es mínimamente invasivo ya sale del margen de realizar ese procedimiento porque debe ser extraída debe ser un cirujano pero recordemos que en muchas ocasiones no conocemos ni siquiera un primario y llega el paciente solo con la indicación de adenopatía en ese caso funcionamos pero funcionamos siempre generalmente se buscan accesos menos complicados ¿verdad? como un caso que les presenta si tiene una adenopatía en región femoral pues a esa le vamos a tomar muestra y si es significativa o sospechosa pero la decisión exicional pues nosotros informamos y el cirujano con el oncólogo deben decidir cuál le van a tomar cuál van a extraer ok la segunda es si nosotros tuviéramos solamente una resonancia magnética del cerebro por imagen habría alguna forma de diferenciar entre un linfoma primario del sistema nervioso central o una enfermedad diseminada o necesitamos todo el estudio de extensión y si por imagen podemos diferenciar ambos aquí les quiero recordar que el linfoma es un diagnóstico generalmente de exclusión eso sí no se lo mencioné pero menos del 1% de los linfomas son del sistema nervioso central así que antes de sospechar linfoma vamos a sospechar cuando bueno van a tener oportunidad de ver muchas neoplasias vamos a sospechar neoplasias de la serie glial vamos a sospechar glioblastomas multiformes por lo tanto sí se debe realizar un estudio de extensión si se fijan no van a llegar para ultrasonido van a ver radiografía de tórax pero idealmente creo que si se tiene la alta sospecha pues pensar en un estudio de extensión pero el linfoma del sistema nervioso central va a ser de exclusión características típicas que nos pueden hacer pensar en eso es el realce homogéneo si es un paciente inmunocompetente y la restricción en difusión son tips que le van a servir mucho para poder sugerir que es un linfoma y que más y diferenciar si es un paciente inmunocomprometido o inmunocompetente porque en el inmunocomprometido hasta entran diagnósticos diferenciales infecciosos entre otros pero si tiene que tener un estudio al menos mínimo de extensión para buscar otro compromiso sea de una neoplasia primaria que haya hecho metástasis al sistema nervioso central por eso son diagnósticos generalmente de exclusión ok y la última pregunta es en caso de que usemos la clasificación de Lugano y tengamos afectación extranodal ¿también los diámetros deben ser en longitudinal? si tiene afectación extranodal también es el eje más largo solo que el punto de corte es un centímetro a diferencia del ganglio que es 1.5 centímetro y para esplenomegalia se considera afectación nodal dentro de la afectación nodal pero es bien subjetivo porque la esplenomegalia debe ser sumatoria la esplenomegalia per se usted no la puede considerar enfermedad infoproliferativa pero si ya tiene un cuadro florido y diagnosticado usted lo incluye cuando es mayor a 13 centímetros el vaso es como el órgano ahí como bien independiente en rotifoma ¿verdad? y si hay nódulos o si hay nódulos hepáticos nódulos renales los compromisos pancreáticos no están frecuentes si hay nódulos intestinales etcétera usted los va a tomar cuando son mayor de un centímetro y si hay compromiso difuso es enfermedad no medible ganglios más de 1.5 centímetros y todos son ejes más largos que es la idea que yo quise cambiar ahorita porque como dijo Alejandro yo también no había tenido oportunidad como de sinceramente ya en cuarto año no había tenido oportunidad de ahondar al respecto pero nunca es tarde ¿verdad? y no es básicamente eso sí también como estamos con el chip de R6 que es el diámetro corto y mayor de 1 y por eso les dije que fijaran lo que Claudia les explicó en días pasados para poder hacer el cambio de chip con linfoma no sé tenía otra duda solamente doctora muchas gracias dele Luis y yo que Edgar no Edgar ya bajó la mano Luis hola doctora muchas gracias por tan magnífica clase pues la verdad parte de las preguntas de que yo tenía pues ya fueron respondidas solamente quería mencionar que tuve la oportunidad en la práctica pues nosotros recibimos constantemente estas solicitudes para valoración del linfoma y en ocasiones no se especifica sobre qué es lo que qué es lo que necesitan si es para estadificación si es de seguimiento de tratamiento en ocasiones solamente en la boleta abdomen tórax y cuello y uno supone en ocasiones a veces en el diagnóstico se pone entonces creo que esto deberíamos de socializarlo para que se especifique al menos qué es lo que se necesita perdone perdone siga Luis perdone pensé que había terminado no este y bueno otra 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 de las cosas con respecto a esto y que si tuve la oportunidad porque me visitó un médico debido a que estaban bueno querían realizar una decisión para para valoración quirúrgica entonces fue al servicio para verificar desde qué zona a él se le convenía más realizar la tomar la muestra porque porque y muy pocos lo hacen de hecho este porque en el informe él mencionaba que no se especificaba este entonces ellos pues deberían de especificar eso pienso yo si la doctora Ortega me escribió de forma individual esa observación y tiene razón la doctora con respecto a la evaluación por PET-CT si bien no tenemos la oportunidad el nivel de captación que lo miden en unidades SBU eso tiene amplia importancia cuando es mayor de 10 indica mayor malignidad entonces cuando hay mayor captación de fluoro de oxigluposa 18 ellos toman esos puntos de referencia para la toma de biopsia esa observación nos la hizo la doctora Ortega por PET-CT y también comentaba la doctora que en qué plano se debe medir según la clasificación solo especifican el eje más largo por ende tenemos que buscar el eje más largo independientemente de la localización pero habitualmente según las imágenes de referencia siempre lo buscan en axial no especifican pero creo que por razones lógicas si una masa es ovalada y está a disposición longitudinal respecto al eje del cuerpo el eje más largo va a ser ese y creo que tiene mayor importancia para la evaluación de respuesta entonces esa observación y lo que dice Luis por eso debemos ser descriptivos a veces decimos como bien práctico ¿verdad? yo así informaba diámetros cortos y estoy confesando un pecado pues diámetros cortos localización pero una vez que la literatura nos respalda yo creo que tenemos que ser fino y yo quisiera que alguien me hubiera explicado esto cuando yo era R2 por eso yo creo que sí debemos ponernos las pilas ustedes y no desestimar cada una de estas clases sobre todo los que vienen empezando como Alejandro me comentaba ahorita si nunca es tarde y básicamente preguntar esas dudas no quedarnos las dudas son tóxicas nunca quedarnos con dudas y creo que hemos visto un beneficio en eso ahorita que hemos tenido más chance de estudiar ¿verdad? de despejar dudas no sé si alguien más tenía Noely Edgar ya no Noely Hilarios quedó con la mano levantada no sé si alguien tiene más opiniones Hola Soy Edgar sí perdón es que tenía la mano levantada después la bajé y no se usa muy bien esto lo que quería comentar era que bueno en primer lugar muchas gracias a la autora de Aritza excelente clase y muy informativa para todos la verdad que a mí me gustaría saber en nuestro medio ¿verdad? porque estos pacientes oncológicos realmente deberían ser un equipo multidisciplinario el que los atienda no solamente el oncólogo a veces se enfrenta a ellos sino que desde el internista hasta el psicólogo el radiólogo todo ¿verdad? pero vemos que hay abundante información que va buscando siempre los mejores resultados para ellos y conocer quizás en nuestro medio el médico tratante de ellos qué es lo que más utiliza qué es lo que más está familiarizado qué es lo que en su práctica clínica le da mejores resultados qué cambios en los tratamientos existen disponibles para para los pacientes en nuestro país entonces es bien profunda toda la la información y así también nosotros podemos agregar un un granito de arena cambiando quizás cosas que ya están muy antiguas que que hay que actualizar y básicamente era mi mi opinión al respecto doctora muchas gracias no gracias a ustedes por su atención pensé que los había dormido pero me alegra que hayan puesto atención Brenda diga compañerita hola buenas tardes gracias doctora Yarixa yo sé que a todos estamos ya que llevamos bastante tiempo en la clase pero realmente no ha sido aburrida y agradecerte por esta clase que nos saca de mucha ignorancia de la que cual hemos estado durante varios tiempos y únicamente decir que tu clase pues nos hace que nos comprometamos con nosotros mismos a afinar el conocimiento en esta área porque no solamente la ayuda es para el médico tratante verdad sino que es para el paciente y pues agradecerte nuevamente y feliz porque yo creo que no solo yo estaba con eso de que al diario nos llegan pacientes con sospecha o ya diagnosticados con procesos linfoproliferativos principalmente linfoma verdad y no solamente se basaba se basa el estudio en decir existe el conglomerado ganglional y donde está y como tú decías la medida el diámetro mayor en los casos de los conglomerados o el diámetro menor en el caso únicamente de la linfadenopatía entonces ya con esta clase pues nos saca esa ignorancia y a comprometernos con nosotros y a cambiar nuestro chip como dijiste verdad y gracias Yari muy bonita tu clase excelente no a la orden a la orden ya saben lo puedo crecer y más bien les invito a eso a que a que se cuestionen cada cosa que hacemos pasamos cansados a veces ahorita hay más chance de estudiar no nos condicionemos ustedes a a la rutina leamos y no se los dice alguien que lo haga como quisiera pero leamos y son su propio proyecto ustedes se van a ir midiendo esto lo informé pero no quedé conforme voy a ir a leer a la casa y así poco a poco vamos a a tener un proyecto que sean seamos nuestra mejor versión verdad aunque suene muy filosófico sí creo que es oportuno decirlo y que por favor estemos atentos a la clase del compañero R1 R2 R3 cada uno suma yo hay cosas que incluso ni las había leído en algunas clases que ustedes han dado y también estoy muy agradecida y al final todo va a sumar aún con los problemas que hemos tenido este ha sido un chance para leer más que nunca entonces yo les agradezco su atención y estoy para servirles si discutimos temas ojo con el paciente que estudien de nuevo para que empecemos a estandarizar estas mediciones de hecho yo creo que los oncólogos ustedes son de las personas que más se tienen que estar actualizando sin embargo no nos han exigido porque ven que quizás no lo utilizamos pero si ya ven que llega el informe de Brenda Navarrete de Luis de Harold donde dice bajo la supervisión de cualquiera de nuestros especialistas según clasificación de Lugano ya vamos a ir mejorando entonces ese es un pequeño aporte hay mucho por leer y solo espero hayamos integrado todos esos hallazgos si no tienen más opiniones no sé si alguien más va a mencionar algo creo que ya podemos concluir y almorzar gracias doctor bueno gracias Yaritza bonita clase gracias Yaritza felicidades gracias gracias a la doctora Ortega que creo que no tenía audio pero gracias por su contribución excelente tenía algunas observaciones pero es muy tarde y las voy a discutir con usted mejor después para que todos vayan a almorzar gracias doctora muy amable y buenas tardes gracias a todos y las